Marco, eh, bloqueo, aquí arriba, hay un bloqueo, lo que no puede estar tú es aquí dentro, en el rizo, luego quizás sea falta o no sea falta, lo que no puede estar aquí es de portero discoteca, arriba, arriba para cambiar, arriba para defender, arriba. Pero, por millar, por millar, no me haces caso, no me haces caso, me costas toda la pretemporada diciéndote lo que tienes que hacer. You want to win it, you want to fight it, and we have zero fucking fouls, zero fucking fouls, they play whatever they want, they shoot when they want it. They are hungry, we are not, we are not, they are ready, 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 they go to every place, they shut it off for free, they shut it off for free, they take every offense, rebote, ellos tienen otra velocidad. We need to stay in the game, we need to believe, okay, stay confident, make a shot. Hey, 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 las caras eran cuatro minutos, eh. Y viven nuestras pérdidas de mierda, eh. Fucking unbelievable, man, you're fucking smart player, you're not smart player. Nigel 2 against 1 You're running to the 3 point line And 2 against 1 Crocas en you, you're running to the 3 point line 2 against 1, Nick you give Brandon here the ball Go lay up, somebody stops you You give Brandon the ball Brandon, you're going to shoot or you're going to keep faking the fucking whole night? Brandon Collage You're faking, faking, faking Ball's the ball and ball to catch with 3 seconds Come on man Come on man You're not going to shoot at me, no? ¿Puede tocar el balón Alberto Abalde, por favor? Que es lo único que he dicho en el tiempo cuarto Que la toque Alberto Abalde para que le defienda Alex Suárez Lo que queráis, pero la toca La toca Luego ya decidirá si juega Si juega pica and roll O si la vuelve a pasar y juega otro pica and roll Pero Alberto Abalde defendido por Alex Suárez Toca el puto balón 3-1 con los team Guadalde defendido por el equipo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.